En contexto, se traslada hasta el Teatro Municipal de Asunción para grabar El Reality de la Realidad Paraguaya. Un especial por el Día de la Juventud que lo podrás ver el miércoles 20 de septiembre a las 21 horas. Si querés participar de esta propuesta televisiva, te esperamos para la grabación el lunes 18 de septiembre en el Teatro Ignacio Apane a las 19 horas. Benjamín Fernández Bogado te espera para hablar del Paraguay que todos los jóvenes desean. Sumate a esta nueva forma de reescribir nuestra historia. En contexto, todos los miércoles a las 21 horas. Noticias Paraguay nos conecta.